A pesar de los avances en el tema de la igualdad, la juventud vasca se sigue definiendo en base a la idea chica sensible, chico fuerte. Según el estudio realizado con 102 jóvenes de entre 15 y 30 años, hay cosas que no han cambiado. La maternidad, con todos los cambios que puede haber, casi casi todavía sigue siendo un destino ineludible para las mujeres. También permanecen estereotipos y modelos clásicos en otros aspectos estudiados, por ejemplo la fiesta o parranda y el deporte. El fútbol es una escuela de masculinidad heterosexista. Otro de los aspectos que perduran entre la juventud es el deseo explícito en muchos chicos de controlar a su pareja y de exigir en ellas una imagen que sigue pautas de belleza femenina. De las 102 entrevistas se desprende otro tema preocupante. Se vive de manera muy diferente el miedo siendo chica o siendo chico, el miedo a ser agredida o el miedo a ser violada y limita claramente la gestión del tiempo y el espacio en las mujeres. Pero el estudio también detecta cambios y rupturas de los jóvenes que están forjando su identidad fuera de las pautas establecidas. Las investigadoras que han realizado el estudio han percibido también nuevos modelos de masculinidad. En muchos casos se trata además de chicos que se arriesgan de alguna manera a ser catalogados como frikis o como gente de alguna manera un poco extraña. Y aquí se trata además de chicos que se arriesgan de alguna manera un poco extraña. Gracias. Gracias. Gracias.